Para el año 2050, más de la mitad de la población del mundo padecerá de miopía. Y esto se demuestra porque bueno... La autometrista Diana Pérez del área Eye Care nos habla de la miopía y por qué deberían preocuparse los padres. La miopía es una condición visual en la cual los objetos que están a lo lejos lucen borrosos. Los padres tienen que preocuparse ya que los niños en la escuela tienen que mirar la pizarra, tienen que ver las cosas de lejos, los profesores, hasta cruzar las calles. Y esto con la miopía es bien difícil. Doctora, ¿cuáles son los síntomas y las opciones de tratamiento? Los síntomas de la miopía es todo desde fatiga visual hasta... Los niños tienden a entrecerrar los ojos, tienden a pampadear muchas veces, tienden a pegarse mucho a las cosas para tratar de verlas mejor. Y bueno, los tratamientos varían. Lo más común, lo que más conocemos son los gaspas o los espejuelos. También existen los lentes de contactos blandos. Y bueno, algo que nosotros estamos muy emocionados ahora es también la ortoqueratología, el AccuViewAbility, que es un lente de contacto en el cual los niños lo usan de noche, moldea la córnea y entonces por la mañana se lo retiran y ven bien todo el día. AccuViewAbility nos cambió la vida a Bianca y a toda la familia porque podemos ver todas las cosas positivas en ella, que puede mirar, sobre todo en la casa cuando empezó a mirar y en la escuela. Ahora yo tengo buenos grados en la escuela. ¿Cuáles son los beneficios de los lentes de contacto de AccuViewAbility? Bueno, los beneficios de estos lentes de contacto es que le da independencia a los niños de las gafas y los espejuelos. Los niños muchas veces, por ejemplo, se rehusan a usar los espejuelos en la escuela o hay niños que juegan deporte y con los deportes no importa cuán buenas las gafas sean, siempre la visión de los lados, la visión periférica está afectada. Ahora mismo, por ejemplo, los niños que juegan soccer muchas veces con estos lentes de contacto tienen independencia de estos espejuelos o lentes de contacto. Ahora puedo ver mucho mejor.